Buenas tardes, bienvenidos, gracias compañeros. Muy bien. En instantes vamos a tener el primer móvil para compartir con ustedes. La señora Verónica Jevalier se prepara para un vuelo en simulador. Como él. Ya sabía yo, ya sabía yo, ya sabía yo que usted se iba a aprender ahí. Por favor, vamos a seguir adelante. Bueno, un vuelo en simulador significa que no va a volar, va a simular, que vuelan, no se aterroricen. No sé, no sé. La gente por lo que no entiende, no sé. Le gritan acá a la producción que va a volar. Va a volar, va a volar. O sea, alguien simula y ella vuela. Abre con simulador y cierra con vero vuelo. ¿Vero vuelo? Vero vuelo. Y el vero vuelo. Bueno, interesante. Ya está en estudios Mariela Solari, en alguna medida la persona que dirige el grupo de víctimas, de la fiscalía que atiende víctimas de la delincuencia, un trabajo que empezó siendo chiquitito, es enorme por hoy. Un porcentaje enorme de las personas que se atienden allí son víctimas de agresión sexual. Hay muchos temas para hablar con Mariela Solari y seguramente ya en minutos nos vamos a estar hablando con ella. Después nos visita el senador o ex ministro. No sabría cómo decirle qué es lo que la parte más... Casi, ahora que... La parte de más carne. Ahora que el senador, casi me animo a decirle bicho. Antes nunca me hubiera animado por su investidura ministerial. Ahora me parece que ya lo del senador habilita. Bonomi. De Bonomi estamos hablando. Eduardo Bonomi, ex ministro del interior, senador. Este, obviamente va a haber muchos temas para hablar con él también. Y después vamos a estar hablando con Astrid Sánchez, de la Fundación Cero Callejero, por este... Yo estuve el otro día ahí, un refugio que está pensado para gente que es en situación de calle, pero además gente de situación de calle que tiene lo que ellos llaman parte de su familia actualmente, que son canes. Realmente perros. No ha habido gatitos por ahora. El felino en la calle es más complicado. Sí, además se las arregla. Hoy más temprano teníamos en el mano a mano de la mañana en casa a una joven que está viviendo en un refugio del Mides, un refugio de pernocte, de esos que el día hay que pasarlo en la calle y ella nos decía, bueno, me voy a la biblioteca, que estoy calentita, me tomo esos ómnibus que recorre Montevideo, que tiene calefacción, parece un remis, me dijo en determinado momento. Es una mujer que tiene formación, inclusive toda su infancia y adolescencia en un colegio privado, y entonces me decía, parece un remis. Y nos contaba que anoche una joven amiga de ella quedó fuera de su refugio, no quiso entrar porque su mascota no podía entrar. Está llamando la atención sobre todo en el interior, están apareciendo mujeres en situación de calle que no la sabía, al menos en el interior, en el interior mantenía esas cosas que eran hombres. El caso de esta muchacha, por ejemplo, podría servir para eso porque es ella en un refugio y su mamá que está en otro que sí permite que esté 24 horas. Y les quiero aportar un dato. Ahí está, por fin habló, porque me decían que la teníamos como pintada, o sea, esperando los dos, así como de cera. ¿Quién te decía eso? A mí me hablan de acá, yo tengo un ángel de la muerte. Esa conciencia que le habla, Carolina, tranquila. Háblenle, que están como pintados. Justamente con Pepe estábamos repasando unos datos de la última encuesta que se hizo de personas en situación de calle del año pasado. Sí. Y había aumentado, en referencia al 2016, el porcentaje de personas que tienen educación media. Claro. ¿No? Hablando un poco en función de lo que decía María también de esta mujer, ¿no? Casi un 9% había aumentado con respecto al 2016. En este panorama, entonces, de las personas que viven en situación de calle, que salen un poco del prejuicio que uno tiene, obviamente. Totalmente. Exactamente. Y además otro dato que se ha dado al cierre, la semana pasada, es que va a haber censo, ¿no? Va a haber un censo la semana que viene nuevamente de gente que vive en situación de calle. Un censo, además, que lo que quiere es comprobar lo que todos los actores que están allí, en alguna medida sienten y es que se está descolgando mucha gente del sistema, que termina en la calle, que se está engrosando el número. Todo un poco como que lo vemos, pero no lo podemos ejemplificar en el papel. Y el censo justamente va para ahí. Pero bueno, no les quitamos más tiempo. Muy bien. Tenemos un lindo programa para hacer. Y ustedes ya cumplieron con lo de ustedes, así que lo dejamos que transcurran por el pasillo. Gracias, compañeros, que haya paz. Les mandamos un abrazo. Hasta luego, simule bien, no se olvide. Se está portando mal usted ya. No, pero usted... Yo venía bárbaro. Miren que tenemos gente de la Fiscalía en el estudio. Y son bravos, en la Fiscalía son bravos. No, no, ¿usted es bravo? Le ponen el... Por favor, no creo que usted esté muy intimidado. ¿Tengo que decirle algo a la teleaudiencia? Sí, ahora dígale y después quizás ya podamos conectar con la invitada o con el móvil de Verónica. Entonces yo les digo de entrada que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten, con menos grasa, cortes de carne de cerdo premium y además envasada al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, muy bien. Es un placer recibir a Mariela Solari, que está como de recorrida por los medios, hablando de esto que, bueno, de esas cifras que no son gratas, obviamente, y de la tarea que llevan adelante ustedes, en alguna medida la implantación del código, inmediatamente se vio que hacía falta un tratamiento con las víctimas. Me acuerdo un caso en Colonia, una de las primeras, estaba nueva, totalmente nueva en el rol. Y, bueno, después ve uno las cifras y se da cuenta del crecimiento que tuvo el trabajo de ustedes, ¿no? Lo que has trascendido en estos días, en alguna medida lo que ha dejado entrever esta información que se está manejando públicamente, es un crecimiento tremendo de víctimas de orden sexual, en las víctimas que tienen ustedes. Sí, bueno, gracias por la invitación. Para nosotros, desde la Fiscalía, además, estar en los medios también tiene que ver con dar información a la población y también muchas veces trabajar sobre algunos mitos y prejuicios que también están cerca de estos temas. Como bien decías tú, la unidad de víctimas y testigos funciona a partir de la implementación del nuevo código del proceso penal a cargo de los equipos fiscales que llevan adelante la investigación. También está lo que tiene que ver con hacer cumplir todo el repertorio de derechos que el nuevo código trae para las víctimas y los testigos. Esto quiere decir que las víctimas, cuando hacen una denuncia, tienen derecho a tener atención, a tener un trato digno y respetuoso, a hacer oídas, a presentar pruebas, a participar del proceso penal. El caso que tú contabas fue un femicidio, lo recuerdo, en Colonia. Bueno, los familiares que muchas veces también tienen derecho a participar, como lo que tiene que ver con los femicidios son las víctimas que también quedan luego de esas situaciones. Entonces, eso... Y participar como querellantes, además, como... No como querellantes exactamente porque el derecho a la querella no lo tenemos nosotros de parte de las víctimas, pero sí a participar en el proceso con la defensa letrada que puedan tener y junto con la fiscalía. Eso es fundamental y la evidencia hoy nos muestra en estos dos años que para que las personas puedan acceder a esos derechos y participar en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, requieren de la contención y el apoyo. ¿Por qué? Porque los efectos que dejan los delitos más violentos en la vida de la gente hace que sea muy difícil sentarse para hacer la denuncia, declarar, revivir lo que pasó. Pero a la vez es reparador acceder a la justicia y poder contar y decir lo que pasó. Entonces, por ejemplo, dentro de los derechos también está el derecho al acompañante emocional durante la declaración de prueba anticipada. La prueba anticipada es una única declaración que se toma y que se puede tomar para las otras instancias que se tenga que repetir para que la víctima no tenga justamente que repetir nuevamente lo que le sucedió. Entonces, para nosotros durante estos dos años, como tú también lo decías, ha ido en aumento el número de víctimas y testigos que estamos atendiendo por distintas razones. Una tiene que ver con que las víctimas y los testigos empiezan a conocer los derechos que tienen. Yo vine a decir eso el otro día, que la gente empieza a escuchar, a ver el trato, el trato que hay en la justicia, el trato que hay en los medios, el resultado de la investigación, le dice, bueno, a ver, y si yo voy y digo... Bueno, en los delitos sexuales, porque fue parte de tu pregunta, y justamente en los delitos de explotación y trata, ha tenido que ver eso también, ¿no? A veces adolescentes o familiares de adolescentes que atravesaron por un proceso penal que conocen a otros que le dicen, a mí me parece que tendrías que ir a la justicia. Ahora, antes, y vuelvo a repetir, no tiene que ver con los operadores, sino con el proceso penal que teníamos, que ubicaba a la víctima en un lugar, este proceso la ubica en otro. Y cómo mirábamos todos el tema también. Sí, también. Creo que ahí toda la sensibilización, por ejemplo, en los delitos sexuales que hemos tenido desde distintos lugares, ¿no? Desde distintos organismos, desde la sociedad civil, también pone este tema sobre la mesa. Lo que no nos puede pasar, que es lo que nosotros venimos remarcando a partir de este tema, es que nos preocupemos como sociedad cuando llega una situación a la justicia. Cuando llega el caso. Claro, porque cuando llegó a la justicia, llegó tarde. Llegó tarde y llegó mal. Quiere decir que todos llegamos tarde ahí. Todos llegamos tarde. Cuando llega a la fiscalía, cuando llega a la justicia penal, llegamos tarde, llegamos mal, llegamos cuando las secuelas van a requerir de mucho esfuerzo para reparar. ¿Es posible reparar? Sí, es posible reparar, pero es mejor evitarlo. Entonces, tenemos las herramientas, creo que tenemos muchas herramientas para llegar antes. ¿Este es uno de los mitos a los que tú te referías? ¿Cuál, el llegar antes? El hecho de que llegamos tarde, de que el sistema llega tarde. Más que mitos, yo diría que tiene que ver con los prejuicios en la sociedad, hace que seamos ciegos. ¿Ciegos por qué? Porque si yo creo que las adolescentes pueden provocar a los hombres y que un señor de 50 años no se puede contener frente a una chiquilina de 12 porque tiene una minifalda, para hacerlo bien grotesco. Entonces, ahí mi prejuicio de pensar, de darle una explicación a ese fenómeno, hace que yo no pueda ver la fragilidad o la vulnerabilidad que tiene una chiquilina de 13 años que usa minifalda, porque también en la sociedad mostramos... Porque esa poliera penaliceo. Y mostramos en la sociedad que usar minifalda te hace ser más linda. Entonces, damos un mensaje para una cosa, pero después lo damos, damos el contrario. Entonces, ahí hay mensajes que tienen que ver con el mundo adulto y esto de llegar tarde también tiene que ver con la propia dinámica de los delitos sexuales. ¿Por qué? Por ejemplo, los delitos de abuso sexual que se dan en el ámbito intrafamiliar se caracterizan por el silencio y por las situaciones que algunos autores le llaman de atrapamiento que tienen los niños y adolescentes. El atrapamiento que responde al chantaje emocional. ¿Cuál es un mito? El mito es que hay violencia física que agarró al niño. No, las situaciones de abuso sexual no necesariamente va a haber violencia física de la que nos imaginamos, de que lo agarró y lo encerró. No, el acercamiento a los niños y los adolescentes empieza por buscar la vulnerabilidad que tiene el otro, la vulnerabilidad que puede ser una necesidad afectiva, que puede ser una necesidad de compañía, que puede ser una necesidad de alimentación, de abrigo, es a partir de ahí. Entonces, el acercamiento, el principio, tiene que ver con ganarse la confianza que rápidamente va a ser traicionada porque lo que va a haber después es una situación de sometimiento. Pero como antes estuvo esta otra situación, a los niños y adolescentes les genera mucha ambivalencia. Pero como si él era una persona que me quiere, que me dice que me cuida, pero a la vez está pasando algo que a mí me genera daño, sufrimiento y que no es lo que quiero. El ejemplo que a veces ayuda a ilustrar es un adolescente que pueda vivir en su familia una situación de violencia o no, de violencia física o violencia psicológica, o una situación en la que está mal en su familia por distintas razones. Y hay un vecino que la empieza a ayudar, que le da de comer, que la deja venir a mirar la tele, que en la casa hay más calefacción que en la de ella. Y progresivamente empieza una situación en la que se genera una situación de abuso. Y a la gurisa le va a ser muy difícil decirlo. ¿Por qué? Porque además también hay un chantaje emocional. Nadie te va a creer. Si vos venís siempre acá, si a vos te gusta estar acá. Y si de última todo el barrio que va a decir, pero fulano es un buen vecino. Si encima que la ayuda, ella sale a decir que le hizo esto. Entonces cuando yo digo los prejuicios nos dejan ciegos, es porque la explicación que le damos a veces a estas situaciones tan dolorosas, son las que nos da ajenidad. Esto debe ser y ubico la culpa y la responsabilidad en quien menos me va a incomodar. Porque si yo interpelo al vecino, el vecino me va a decir, pero ¿de qué me estás acusando? ¿Qué me estás diciendo? Si ella siempre vino, si ella es una regalada que vos sabés que siempre pasa igual. Y ahí más o menos todos nos callamos y hacemos de cuenta que vemos, pero no vemos. Salvo cuando llega a la justicia. Le quiero hacer una consulta. Ustedes habilitaron un nuevo teléfono para hacer denuncias. Yo no sé si decir sorprendentemente, ya tienen cinco casos que llegaron a ese teléfono. Paralelamente la fiscal Viera, siempre digo Garbiña y es Darbiña. 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 Ahí está, por eso siempre me trampeo ahí. La vimos en hacer una campaña, poniendo su rostro, diciendo, bueno, yo estoy encargada de la Operación Océano. Queremos cuanto antes tener un panorama más claro a todas las personas que puedan tener información sobre esto. Es el momento de darlas. Este salir de parte de ustedes, que a mí me parece muy saludable, quizás tarde, pero muy saludable. No estoy para criticar, sino estoy mirando la realidad. Digo, en este caso habilitaron un teléfono y ya hay cinco casos. ¿Estos casos se conexionan con la Operación Océano? Bien, voy a dar una respuesta en dos partes. La primera parte, el salir también tiene que ver con esto que hablábamos recién, del nuevo rol que tiene, la fiscalía tiene la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas. Eso no pasaba en el código anterior con los actores de la justicia. Entonces también ahí hay una responsabilidad. Eso también genera un canal de confianza en las víctimas, porque es una fiscal, porque es la fiscalía que está habilitando esa comunicación. La línea es la línea, es el teléfono de guardia de la unidad de víctimas que siempre existió desde noviembre de 2017, las 24 horas, los 365 días del año, que ahora la doctora Viera entendió que transitoriamente, mientras que está esta operación, se habilite ese teléfono. ¿Es el 091-507-531? Exactamente. Porque yo tengo una información de UNICEF que habla del teléfono 100. Ese es un teléfono, los teléfonos que siempre existieron, de INAW y de LIMMUJERES para consultas y para poder hacer llegar situaciones. Perfecto. Este de la fiscalía es transitorio para la Operación Océano. No obstante, la gente se enteró y como decimos nosotros, recepcionamos todo lo que llegó. Llegó información específica para la Operación Océano, que la doctora Darviña está a cargo de eso. Llegaron cinco casos que no tenían conexión con la Operación Océano, que algunos son de Montevideo y otros del interior. Se dio trámite correspondiente a las denuncias para que se empiece a investigar y para buscar líneas de protección para estas víctimas. Y algo que lo he dicho en otras notas, y lo voy a decir aquí también, también nos han llegado llamadas de personas molestas porque había una línea de preocupación o por qué las instituciones se dedican, y lo voy a decir textual, a defender a estas chiquilinas. Sí, lo dije de la manera más políticamente correcta. ¿Es una llamada, varias llamadas? Hubieron al menos tres llamadas. ¿Fue la misma persona? No, distintas personas. Lo digo porque me parece que eso también es parte del termómetro que hay que mostrar. Eso es parte del mito. Eso es parte de lo que no nos permite ver lo que está pasando. Si nosotros ubicamos la responsabilidad, la culpa y la vergüenza en las chiquilinas, que estamos hablando, repito, menores de 18 años, que muchas veces las relaciones se dan, además de la retribución económica o de otro tipo, con personas, a veces, voy a poner este ejemplo, de 13 con 55, ¿no? O de 16 con 50, ¿no? Digo esto para también desmistificar esto de que no debe haber sido un noviecito que tiene. Y también esto del mito del novio. El mismo ejemplo que puse hoy, la chiquilina de 13 con el vecino que la ayuda. Hasta la propia chiquilina puede llegar a decir en algún momento, es mi novio. El año pasado tuvimos una situación de una chiquilina que llegó al Pereira a tener su bebé y su novio que estaba esperando era un señor grande, 50 y algo, ¿no? Entonces, en esto también tenemos responsabilidad porque no... Y hubo otro caso en un taxi donde la chiquilina gritaba, es mi novio, es mi novio ante un incidente de violencia. Sí, porque se genera una relación de sometimiento, claramente donde hay una superioridad también de manejo psicológico, de madurez, de todo en la vida, que, bueno, que se genera esa relación. ¿Y qué pasa? Antes de tener que despedirte, Solari, porque el tiempo es tirado en televisión, ¿ustedes tienen suficiente personal? Bueno, nosotros, la Fiscalía emprendió una enorme reforma que lleva dos años y medio, en noviembre va a ser tres, y en realidad la demanda se fue afinando, o sea, lo que se trabaja ha sido sostenido el número de denuncias que crecen y eso hace que no solo la unidad de víctimas, los equipos fiscales, toda la estructura de la Fiscalía necesita de una proyección, porque todo esto se hizo con magros recursos de una Fiscalía que venía totalmente diferente en su rol. En otra, como diríamos. En otra totalmente, que, o sea, pasó a tener un cambio de 180 grados y eso hace, esos cambios implican, por ejemplo, para que las víctimas entren por un lugar distinto que los indagados, vaya si será importante, hay que reformar las sedes fiscales, esos son recursos, para que se tomen denuncias en las sedes fiscales hay personal administrativo, hay abogados que apoyan el trabajo de investigación de los fiscales, y la unidad de víctimas hoy cuenta con 27 técnicos en todo el país, que claramente, a medida que va aumentando las cargas de trabajo en las fiscalías y el número de víctimas vulnerables... 27 todo país, son poquitos. ¿27 para los 19 departamentos? Sí. Es como los 300 espartanos contra Jerjes. Son 300, ahí está. Quiero reconocer... Las termópilas en la Fiscalía. Es así, tremendo. Fiscal, Mariela Solari recordaba hace... No, no soy fiscal. Perdón, Mariela Solari tiene razón, es directora de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación. Recordaba cuando hace unos años hacíamos un contacto telefónico, entonces periodísticamente, claro que sí, y usted recién empezaba con esta historia. Ahora se la ve dúctil, ducha, enfrenta a todo tipo de interrogatorio. No se equivocó. Creo que no. Muchas gracias. Hasta la vuelta. Muchas gracias. Gracias por haber venido hoy y seguimos, por supuesto, atentos, sin perjuicio de lo que haga la Fiscalía y cómo se maneje en los medios. Unicef ha decidido relanzar su campaña contra la explotación de menores, así que se volverán a ver esos afiches en los que se pretende desnaturalizar y entender que todos tenemos que tener claro que estas menores, en su mayoría son mujeres, también hay varones, son víctimas, forman parte de las víctimas y nunca se justifica su posible, prejuiciosamente pensada provocación. Sí, se me fue el tiempo, pero yo preguntaría, simplemente preguntaría, si una chica que tiene 18 años y dos meses no es tan víctima como una que tiene 17. Ah, sí. Y la ley, sin embargo, nos pone el límite ahí. Sí, bueno, en algún lado hay que ponerla. Pero bueno, lo dejo ahí para que todo el mundo haga una pequeña reflexión. Es cierto. Bueno, creo que tenemos que volar. Creo que sí, nos vamos agradeciendo a nuestra invitada al primer móvil de Verónica Chevalier. La idea era enfrentar, bueno, un simulador de vuelo. Ayer yo creo que lo del alcón peregrino la dejó altamente motivada. La dejó en el aire, la dejó en el aire. Ahora, ¿sabe que un simulador es interesante? Porque es de verdad. No sé. Te choca, te choca de verdad. No sé. Vamos a ver cuánto destruye Verónica Chevalier. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo destruye? Usted se va a llevar al aeropuerto puesto así. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenas tardes. No, por ahora no puedo... No, no puedo destruir nada por ahora porque estamos en tierra firme. Por ahora. Se los digo desde ya. Es verdad, le agarramos como gustito. Y bueno, estábamos guardando esta sorpresa para que llegara con el buen tiempo. Por fin estamos acá con Agustín, con Guzmán, para que nos cuenten acerca de diferentes cosas que se hacen también en el aire y que uno no tiene tan identificadas. Como por ejemplo, aprender a volar. Uno dice, sí, parece muy fácil. Me subo al avión, todo parece sencillo. Pero bueno, acá en Montevideo se puede aprender a volar. Y también se puede decidir a hacer un vuelo que puede ser como una experiencia particular para celebrar algo, alguien que nunca voló y por otras cosas. Por eso estamos con estos compañeros de Aerosur y también de Times Fly. Gracias por recibirnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos televidentes, bienvenido Aero. Estamos acá, Aerosur es una escuela de vuelo que está acá en Carrasco operando desde el 2013. Hace siete años que estamos acá. Bueno, es una escuela de vuelo que acompaña al piloto y al aficionado de la aviación, tanto en su formación como en su post-carrera, digamos. Uno se recibe y luego sigue en contacto continuo con la escuela. Y bueno, Aerosur, valga la redundancia, la escuela de vuelo forma a los pilotos tanto como alumnos, como pilotos privados, como pilotos comerciales y como también instructores de vuelo para la última fase, digamos, de la carrera. Y esta es la buena noticia. Vio que cuando uno empieza a manejar, le dice, subite al auto, esto es el encendido. Y uno dice, ¿en serio? Tengo que arrancar yo. Acá tenemos primero un simulador. ¿Qué es lo que estamos viendo en imágenes? Contanos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un simulador de última generación, traído hace muy poquito tiempo con Uruguay. Sí. Bueno, el simulador, como bien dijiste vos, nos permite tanto, digamos, la formación de pilotos como una vez que uno se recibe, por ejemplo, van surgiendo dudas, van surgiendo situaciones que, digamos, que no las podemos recrear en el avión. Claro. Venimos aquí al simulador y, bueno, nos sacamos esas dudas, nos entrenamos en determinadas situaciones que sería muy difícil simular, por ejemplo. Yo quiero que aproveches, por ejemplo, ya que se va a estar mostrando. Ahí estamos en un día lindo, pero a ver, complicala. Exacto. Lo que podemos hacer acá, por ejemplo, es, por ejemplo, que se crucen perros en la pista. Mostrarnos a ver, por ejemplo, un día nublado o con mucha niebla. Lo que hacemos ahora es bajar las condiciones meteorológicas prácticamente a cero. Como ves, tenemos quizás que 20 metros, 30 metros de visibilidad horizontal. Entonces, eso nos permitiría hacer entrenamientos o situaciones de fases del vuelo. Si fuera de noche, ¿se puede también? Sí, se puede cambiar la hora del día, tanto para el día como para la noche. Y, bueno, se puede poner lluvia, trueno, huracanes. Tenemos, básicamente, todas las condiciones meteorológicas para poder recrear acá en el simulador. Y, entonces, uno llega y dice, hola, sí, disculpe, si yo soy Verónica, yo quería, si fuera tan amable, usted enseñarme acá a manejar un avión, ¿puedo? Por supuesto. Bueno, entonces, permiso. Ahí voy, ¿eh? Les voy a decir una cosa. Cuidado. ¿Vieron? ¿Vieron que parece que es muy complicado? Es mucho más complicado de lo que parece. Bueno, yo lo que te voy a pedir a vos es que me sostengas el micrófono acá. ¿Cómo no? Al que no me va a estar ayudando. Porque, ahí va, gracias. Y que nos muevas el micro para que puedan escuchar. Porque lo que vamos a hacer ahora es... Perfecto. Arrancar. Rápidamente, ¿cómo vuelo un avión, crees? Para que tengas naciones básicas. El avión lo tenemos acá. Este es el avión exactamente igual al que vamos a volar ahora dentro de un ratito. ¿Tenés el comando principal, que vendría a ser el volante en el auto? Eso se llama comando. ¿Vas a ver qué tenés? Exactamente. Hacia atrás y hacia adelante. Lo que haces cuando moves esto hacia el costado es mover las superficies de comando que se llaman alerones. Son opuestos. Cuando bajan una ala suben la otra y cuando suben la otra bajan esta. Eso hace que el avión tenga este movimiento, que se llama el avión. Luego, hacia atrás y hacia adelante, lo que vas a mover es el elevador, que es esta superficie de comando que tenés acá atrás. Cuando lo traigas hacia atrás, el elevador este va a subir. Cuando lo empujes, va a bajar. Ahora, el aire que viene por sobre la cola se va a encontrar con ese elevador al cual vos le hiciste presión hacia atrás. Y el mismo aire va a ejercer la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Por lo tanto, la nariz va a subir o va a bajar. Eso va a hacer que nosotros subamos o bajemos. Ahí voy. Ahí voy yo, ¿eh? Bueno. Arrancamos. Lo que vamos a hacer ahora, Vero, es... Apagamos la luz capaz para que vean mejor. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora, Vero, es darle potencia al avión. Le voy a soltar los frenos. Y vos vas a tener que anticipar un poquito con tu pie derecho en la parte de abajo del pedal. Vas a tener que hacerle un poquito de presión. El avión se va a empezar a mover hacia adelante. Esto te recomiendo que lo sueltes en la primera fase de la carrera de despegue. Tuvimos algunos choques previos. Lo reconozco. Perfecto. Ok, lo que vamos a hacer ahora es voy a desfrenar el avión con esto hacia adentro. Le voy a empezar a dar potencia y vos vas a empezar a aplicar un poquito de pedal derecho. Este es el talo, acordate. Voy, ahí voy, ahí voy. Un poquito más de pedal derecho. Eso. Un poquito. Perfecto. Ahí vas, bárbaro. ¿No sabes lo que fueron las primeras veces? Un poquito más derecho. ¡Ay, no sabes cómo se va! No voy a chocar, no voy a chocar, no voy a chocar. Un poquito más, un poquito más. Eso, un poquito más. Un poquito más. Porque, les cuento, para los choferes, es al revés. Se maneja la dirección con los pies. Entonces, uno acostumbrado a manejar el auto se va a las manos. ¿A las tiras? ¡Y despego! ¡Ahí voy! ¡Voy! ¡Voy! Bajar un poquito la nariz hacia adelante. Hacia adelante. Perfecto. Eso fue. ¡Danger, danger! Un poquito más. Eso. Estoy volando, aunque no lo puedan creer. Perfecto. Acordate. Me voy de... Ay. A medida que vos tirás, la velocidad allá se cae. A medida que vos empujás, la velocidad sube. Bien. Lo vamos a mantener entre el 60 y el 80. Por lo tanto... Acá, esto de acá. Exacto. Si ves que quiere bajar el 60, le bajás un poquito la nariz. Ahí. ¡Perfecto! Lo subí un poquito brusca. No, pero bueno. La delijas... Si habían pasajeros, ya... Están atrás. Tienen bolsa, ¿no? Sí. Todo con bolsa. Perfecto. Seguimos. Está todo bien. Y ahora... Ahí lo que estamos haciendo es ascendiendo. Vemos como el altímetro cada vez marca más. Esto nos marca nuestra altitud de vuelo. Vamos a hacer un viraje por derecha ahora. Así que vas a mover el comando hacia la derecha. Ahí voy. Perfecto. Eso. Bien. Bien ahí. Un poquito hacia la izquierda para no sobreinclirar. Para no chocar, digamos. Exactamente. Y que los pasajeros no se nos terminen de morir acá atrás. Bien. Perfecto. Seguimos subiendo. Ahora vamos a hacer un viraje hacia la izquierda, si te parece. Viraje hacia la izquierda. Eso. Si ves que quiere bajar la nariz, tirás un poquito hacia atrás. Perfecto. Porque no sabe todo lo que hay que mirar a la vez. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nivela las alas. Nivela las alas. Perfecto. Seguimos en ascenso. Está todo bajo control. Lo que pasa es que es muy sensible. Es muy sensible. Es verdad. Este amigo es muy sensible. Es cierto. Vos echale la culpa a la sensibilidad nomás. Perfecto. Bueno. Seguimos volando. Vamos a volver. Entonces vamos a hacer un viraje por derecha bastante amplio para aterrizar en la pista por la cual salimos. ¿Te parece? Y ahí yo los pedales no los tengo que tocar. Ahora ya no. Un poquito hacia la izquierda para no solo inclinarlo. Perfecto. Creo que en todo mi curso de vuelo nunca hice esta mañana. Un poquito hacia la izquierda. Eso. Ahí, ahí, ahí. Venís bárbaro. Venís perfecto. Me están pidiendo desesperados que aterrice muy preocupados en el canal. Eso. ¿Sigo dando vuelta? Hacia la izquierda. Perfecto. Ahí está. Ahí vamos. Vamos a la pista. ¿La ves ahí? Ay, ni siquiera me había enterado que estaba ahí. Ahí va. Ya la vi. Un poquito hacia la derecha. Un poquito hacia la izquierda. Y así vamos. Es como la calesita del parque Robo. Es una cosa así. Un poco hacia la derecha. Ahí va. Y ahora es... ¿Ven qué? No estoy pudiendo. Derecha, de vuelta. Perfecto. A la izquierda. Y bueno, así vamos, ¿viste? Izquierda. Bueno, esta es la ventaja del simulador. ¿Y ahora qué hice? El avión sigue volando. No te olvides. Hasta choque. Listo. Estoy transpirando. Gente, no puedo más. Llegué bárbaro. Acá estamos. Por favor, que las cámaras se enfoquen. Esto está perfecto. Llegué perfecto. Sana y sana. Así fue mi aterrizaje. Ay, por favor. No, estoy agotada. Ah, viste lo que es. De verdad, es como si hubiera corrido una maratón. Pero siempre es tan mala la primera vez. Las primeras veces suelen ser traumáticas. Pero yo creo que, bueno, el encanto también de esto es que superemos esos traumas y nos sirvan para el futuro no cometer los mismos errores. Lo que tiene de interesante esto es que jamás me imaginé que pudiera ser así. De verdad, es como una experiencia única. Me lo decían antes. Cuando decimos que es única, no estamos mintiendo. Es una experiencia única. Tanto en tierra como en aire. Porque, bueno, las explicaciones que les dimos antes normalmente la gente no las sabe. Y está bueno saber por qué ove un avión y cómo ove el avión. Así que, bueno, para eso estamos. Y valoremos más a los pilotos realmente porque esto es increíble. ¿Les ha pasado alguna vez de alguien que de repente viene así a la primera clase y dice, no, muchacho, no, esto no es para mí, gracias? Sí, ha pasado. Pero la realidad es que uno llega a la casa, normalmente la persona esa que dijo que no, llega a la casa, se acuerda de las cosas que hizo. Y el luchito de la aviación le dice, anda de vuelta. Claro. Y venís de vuelta y haces las cosas bien y es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué es lo más común? Que vengan de repente hombres, mujeres, jóvenes de todas las edades. ¿Quiénes son los que se animan más? Mira, en los últimos años, digamos, ha habido un espíritu bastante aviador, digamos, del género femenino, el cual yo la verdad que apoyo rotundamente porque tienen que haber más mujeres en cabina. Aparte de las tripulaciones que son de a dos, justamente las mujeres, digamos, que le dan ese toque femenino a la aviación. Como este, un choque femenino. Te voy a tener que cortar porque nos tenemos que ir, pero vamos a seguir hablando porque ahora me voy a subir al de verdad y lo voy a pilotar. ¿No? Bueno, ya venimos, ¿eh? Como dice, se vacunó, por favor, pero qué ponga fe. Nos vamos y a la vuelta esto se transforma en esto, pero de verdad. Ya venimos. Bueno, espectacular. Gran apoyo de los compañeros detrás de cámaras al material de la compañera. Un aterrizaje, los vi, estaban todos mirando ahí. Sí, todos estaban. Un aterrizaje, pero... Aterrizé bien, decía ella. Ni en la Primera Guerra Mundial bajaban así, una cosa espectacular. Le voy a contar a usted... Le aviso que para el último bloque la tenemos volando y pasa la línea Maginot, ¿eh? No, no, no. No, quédese tranquilo. Va a volar de cabeza, sí. Bueno, Helpline, amigos, primera empresa de teleasistencia en Uruguay. A su tradicional sistema de teléfono pulsera que conocemos todos, se agrega ahora un nuevo producto de teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar de todo el Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese, 2-707-4677. Helpline.com.uy Interior en instantes, esta tarde y en casa. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Bueno, estamos ya con el senador, Eduardo Bonomi. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué dice? Bien. Se lo nota mucho más tranquilo. No es que se note. Es que estoy muy tranquilo, entonces... Y más delgado. Se nota lo que es. No hay novedad en eso. Muy bien. ¿Cómo pasó el trámite de la Ley de Urgente de Consideración? Ahora viene el presupuesto. ¿Cómo es la actividad tan nueva para usted, que no es tan nueva? Porque ya estuvo, pero ahora sí, en este rol, que en alguna medida es distinto. Yo cuando empezó la pandemia estuve 45 días de cuarentena estricta. Y pasé de la cuarentena estricta a la comisión de tratamiento de la LUC y estuve en una cuarentena en el Palacio Legislativo. ¡Qué bárbaro! De la mañana a la tarde. Pero bien, se trabajó muy intensamente y se aprobó como es sabido. Y se sabía desde antes que empezara la discusión. Y las mayorías que tenía el gobierno daba para aprobarla. Lo que fue presentada sin acuerdo de todos los partidos. Entonces, entró lo que para mí, lo dije cuando hablé, la LUC .3. Porque la LUC .1 se transformó, la LUC .2, que tampoco conformó a todos. Después la LUC .3, que fue la que entró al Parlamento, pero no tenía acuerdos y en el tratamiento cambió. La que salió de comisión y se aprobó en el Senado es distinta a la que entró. Sustancialmente no, pero tiene diferencia de sustancia. Después en Diputados se volvió a cambiar, pero creo que ahí no tiene diferencia de sustancia, salvo dos artículos que habían sido cuestionados en el Senado y le cuestionaron en Diputados sobre las áreas protegidas que lo sacaron. Lo pasaron a comisión. Sí. Y bueno, y ahora estamos con... ¿Presupuestos? No, no hay un presupuesto. Estamos con la rendición de cuentas. Pero en la rendición de cuentas yo no integro la comisión de presupuestos ni de Hacienda, así que estoy más laico. ¿Escuchó a la ministra de Economía ayer? No escuché toda la... Pero escuchó que si los índices no mejoran, ¿se verán afectados los programas sociales? Sí, en realidad yo escuché varias cosas en distintos momentos. Por ejemplo, al presidente en la campaña electoral diciendo que no era tan necio como para no reconocer que las políticas sociales hayan sido buenas. Por lo tanto, no solo las iban a continuar, sino que las iban a mejorar. Escuché a la ministra diciendo que hace unos meses que la regla fiscal era para poder mantener las políticas sociales. Y la escuché ayer diciendo que si no mejoraban los números, se cambiaban las políticas sociales. Lo cual es un hilo un poquito contradictorio. ¿Quién tiene que visibilizar esa situación? ¿Los senadores o la oposición? ¿O los militantes? No, visualizar, yo creo que más que visualizarla, los militantes y la gente en general la va a sentir, no visualizar, la va a sentir en carne propia. Y los legisladores, los legisladores de la oposición, cuando empezamos a discutir la ley de urgente de consideración, dijimos que no era ni urgente, ni constitucional, ni oportuna. Que en realidad era una ley que se hacía para dar la normativa necesaria para llevar adelante un programa de gobierno que había sido anunciado en la campaña electoral. un ahorro de 900 millones de dólares en gastos, un aprete en lo que eran las políticas salariales, no contener necesariamente el dólar como lo hacía el gobierno anterior, por lo tanto iba a haber inflación. Así que, que venía esto, lo estábamos visualizando. Además vino la pandemia. Bueno, pero el problema es que yo creo que la pandemia tiene un montón de condicionantes, pero de casualidad, condicionan lo que habían anunciado que iban a hacer. O sea, la pandemia lleva al ahorro, lleva a la baja del salario, que lo anunciaron que lo iban a hacer. Lleva a determinados ajustes cambiarios que anunciaron que lo iban a hacer. Entonces, ya lo habían dicho, y la pandemia lo dificulta más porque no solo le afecta al salario, sino que le afecta al empleo. ¿Cómo ve usted el panorama social a partir de pasada la pandemia, que como estamos viendo no pasa porque sigue habiendo, pero cómo ve un poco la instancia social, está habiendo más gente en la calle, hay seguros de paro rotativos, flexibles, pero hay por miles. ¿Cómo ve usted el verano, el año que viene? Bueno, yo ya veo algo que lo veo en el trayecto de mi casa al Parlamento, lo veo todos los días, veo un gran aumento de los puestos de venta de fruta y verdura. Cierto. Un gran aumento de la venta de chorizos rilleros, ¿no? Tortas fritas, pescado frito. Eso es el desempleo que empieza a aparecer y hay gente que ante el desempleo busca como rebuscarse. El problema creo también es que a veces veo un puesto cada dos cuadras. Entonces me parece que el mercado para... Bueno, pero usted sabe que el gobierno dice que es porque el Frente Amplio dejó al país en muy mala posición. Sí, yo al gobierno no sé cuándo lo tengo que oír, si lo tengo que oír cuando le hablan a los uruguayos o cuando le hablan a los inversores extranjeros. Entonces, cuando le hablan a los inversores extranjeros, dice que el país está muy sólido, que tiene una gran estabilidad social, tiene una contención social importante, financieramente adecuado para responder. Entonces, ¿cuál es la voz verdadera del gobierno? Porque yo tiendo a creer que es esa. Y tiendo a creer que en el último año el gobierno del Frente Amplio tuvo problemas, los tuvo durante los cinco años por una crisis regional que afectó a Argentina y Brasil muy fuerte y a otros vecinos un poco más lejanos también muy fuerte. y el Frente Amplio la fue llevando, en el último año tuvo más problemas. Ahora, es difícil cuando uno está rodeado de situaciones complicadas que no se complique. Entonces, es cierto, en el último año se deben haber perdido 35.000 puestos de trabajo sobre 300.000 que se habían creado antes, eso es cierto. Es cierto que se recuperó menos salario, se recuperó, pero menos de lo que se había recuperado antes. Y bueno, el problema es cómo se encara después. El Frente Amplio encaró varias crisis, encaró la del 2008, encaró lo que pasó en el 2015 en adelante. Pero hay dos formas de encarar la crisis. En el 2005, el Frente Amplio, saliendo de una crisis, dijo que la mejor forma de lograr una inversión adecuada era lograr la inversión productiva, porque era el único gasto que producía un ingreso mayor al gasto después. Es una forma de tratar de encarar la crisis. Otra forma fue disminuir los gastos. Hay que disminuir los gastos. El problema es que cuando uno disminuye gastos, también disminuye gastos productivos. Y cuando disminuye gastos productivos, después tiene menos retorno de dinero. Y bueno, se crea un problema. Yo creo que la política de los partidos que lo están gobernando ahora ha sido siempre la contención de gastos. Cuando tuvimos la crisis del 2008, yo era ministro de trabajo y los empresarios estaban asesorados por alguno de los que ahora están gobernando. Decían que hay que suspender los consejos salarios. Hay que bajar las políticas sociales. Hay que gastar menos. Y bueno, el Frente Amplio apostó al mercado interno para que se siga moviendo la economía. Para apostar al mercado interno tenía que mantener la política salarial, el aumento salarial, las políticas sociales, que fue además la que tomó el mundo. Porque el G20 en ese momento, después de la recomendación de economistas de los partidos tradicionales que bajáramos el gasto, el G20 resolvió que había que mantener la política salarial, las políticas sociales, mover el mercado interno, política que llevó adelante la OIT también. Yo fui a la OIT, a un consejo de administración de la OIT. Sí. Y cuando llegamos nos dieron un tema, era empleo y salario. Bien. Nos dieron un documento que decía todo eso que bajar. Después hablaron Rodríguez Zapatero y Ban Ki-moon. Inaugurando la conferencia, los dos venían del G20. Dijeron que habían visto, después de gran debate, que había que mantener la política salarial, la política social, mantener el dólar, las tasas de inversión. Entonces de noche en una recepción nos dijeron si le podíamos devolver el documentito que nos habían dado de mañana. Tenía errores. Tenía algunos errores. Y al día siguiente nos dieron otro documentito que decía que había que mantener la política salarial, la política social, contener el dólar. Esa fue la política que llevó adelante el frente. Y apostaba a no bajar el gasto, sino aumentar los ingresos. Porque eso es un equilibrio. Si uno baja el gasto, bien, con el ingreso que tenía en determinado momento. Pero si baja el gasto al año, capaz que bajan los ingresos. Entonces es un equilibrio difícil. Y bueno, en la pandemia el Frente planteó como propuesta mantener lo posible, ingreso por la vida, un ingreso extraordinario, de que no tuviera trabajo. Bueno, no sé, yo reconozco que el gobierno la tiene difícil. Reconoce que el gobierno la tiene difícil. El gobierno la tiene difícil. Sí, sí, es irrevisible. Pero lo que digo es que la pandemia lo lleva a lo que prometieron antes. Lo cambia a lo que prometieron antes. Senador, ¿por qué el Frente Amplio, mejor dicho, el Frente Amplio tiene más de una razón para no votar la veña de Abdala? Ya no la votamos hoy. Yo justamente fundamenté el voto. No fundamentamos antes. Fue el único del Frente que fundamenté el voto. Y dije que no tenía una conducta pública, ningún discurso público adecuado, mesurado, en el sentido de lo que ha sido la política exterior, que pensamos que debe seguir siéndola, con respecto al equilibrio, y que los Twitter sobre Alberto Fernández, Iván Duque y Manuel López Obrador, están circulando en la OEA, y eso le augura una gestión difícil. ¿Están circulando en la OEA? Sí, están circulando en la OEA y le augura una gestión difícil y no deja muy bien parar a la diplomacia uruguaya en este momento. Nosotros no mentalmente... ¿Habló Mujica con el canciller de ese tema? Porque estuvo el nuevo canciller en la chacra. Sí, sí, pero sé que preguntárselo a Mujica. Y va a estar con Vázquez también. Mientras tanto, yo se lo pregunto a usted, senador. Bueno, pero yo creo que si usted le pregunta a Mujica algo sobre mí, le va a decir pregúntele a Bonomi. Y yo digo, bueno, pregúntele a Mujica. No, pero estoy hablando del líder del MPP. Sí, pero yo creo que Bustillo ha tenido una actitud... Digo, porque Bustillo puede ser... Justamente en ese tema, una persona que le importe mucho, ¿verdad? ¿Cuál tema? El tema de si Abdala va o no va. Bueno, pero yo creo que Bustillo llega a la cancillería con una decisión tomada. Entonces, él lo va a decir, acepto, pero tal cosa... No, no lo va a decir. Bien. Eso suponiendo que no estuviera en contra. Que estuviera en contra, digo. No, no sé si... ¿Qué opinión tiene usted del caso Seldoya? ¿Lo ha seguido? No, lo he seguido poco, pero... ¿Lo conoce o...? No, lo conocí una vez que... No me acuerdo qué cosa del ministerio teníamos. Y tuve una reunión con él. Pero sé que ha trabajado bien. Ha trabajado muy bien. Tuvo la expresión en la prensa en los últimos días, tuvo tres que estuvo muy claro. Y después tuvo dos más que estuvo un poco... No sé. Cuando uno lo hostiga mucho, responde y no sé si fue adecuado. Pero no tengo elementos suficientes. Yo lo que sé es que si hay una situación complicada, el fiscal tenía que tomar posición. Nosotros le hemos pedido al fiscal que, bueno, que se pronuncie. Aparentemente ayer se pronunció. Pero hasta este momento no lo había hecho. Y bueno, luego del pronunciamiento tendremos que ver cómo es la situación. Hasta que no hubo pronunciamiento, nosotros tenemos claro que lo estábamos apoyando por la capacidad. Después de un pronunciamiento tenemos que verlo. Que no quiere decir que cambiemos la posición. Quiere decir que la tendríamos que rever a ver si la cambiamos o no la cambiamos. Vamos a los allanamientos nocturnos, ministro. ¿Cómo? Vamos al tema de los allanamientos nocturnos. Vamos. La reforma así es una pérdida de garantías demasiado grande para los ciudadanos comunes. ¿Palabras suyas? Sí, yo creo que sí que las dije, pero puede haberle dicho otro porque... Están entrecomilladas, la fuente es Montevideo Portal. Puede ser, yo creo que lo dije ayer en un reportaje, también lo había dicho antes. Pero no solo por eso, yo creo que... Pérdida de garantías, ¿usted dice que de alguna manera ya está habilitado el allanamiento nocturno? Yo digo que... ¿De acuerdo al marco legal y no es necesaria esta reforma? ¿Usted reclamó siendo ministro alguna vez la posibilidad de... Yo lo recuerdo. No, sí, sí, es cierto, pero no me hagan decir lo que no dice. No, 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 yo le acoto a la pregunta de mi compañera para hacerle el operativo tijera. Usted ya conoce. Nosotros vamos a lograr hacernos decir lo que usted no dijo, pero ni que... Pero escucha. No, no, pero yo recuerdo que usted reclamaba eso. No, yo reclamaba una ley interpretativa. Claro, por el término de la palabra hogar. No reclamaba un cambio constitucional. No está bien, está bien, yo no dije eso. La ley interpretativa era para determinar qué es el hogar. Porque nosotros en algún momento pedimos un orden de allanamiento nocturno en un lugar que no tenía ni cercanías con lo que era un hogar. Y nos lo negaron porque era nocturno. Pero cuando uno va a la constitución, la constitución protege el sagrado inviolable y no la nocturnidad, el sagrado inviolable durante la noche. Pero no que durante la noche no se pudieran hacer otras cosas. Un kiosco se puede allanar en la noche. Se puede allanar en la noche. Entonces yo pedí una ley interpretativa y además decía que hay otros artículos de la constitución que protegen la vida. Entonces, ¿qué es lo que se protege? ¿Qué protección está primero? La vida, el hogar. Entonces si hay que proteger la vida en detrimento del otro, que se constituya un juez en el lugar. Me dicen, bueno, pero el juez tiene que dar la orden. Está matando a una persona, el juez tiene que dar la orden. Bueno, yo creo que llega tarde, de cualquiera de las dos maneras. Si la están matando y se va a pedir una orden... Sí, seguro llega tarde. Llega tarde. Pero si le va a pedir una orden, llega más rápido constituyéndose en el lugar. Entonces que en ese caso mantenga la garantía constituyéndose en el lugar. Y ya que me cita, entre comillas, me cito yo, entre comillas, también. Sí, te sé. ¿Me puedo citar? A ver, sí, te sé. Yo dije que la pérdida de garantía es más grave cuando estamos en un proceso de mayores pérdidas de garantía. Porque en la LUC se establece determinadas formas de trabajo por ley para inteligencia en el que se niega la posibilidad de que la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, investigue actuaciones irregulares de inteligencia si se le prohíbe el acceso a la información. Y se considera una información secreta y ni siquiera la Corte de Justicia puede acceder a esa información. ¿Ni siquiera la Corte de Justicia? Entonces, si eso se aprobó por ley, eso es una pérdida de garantías. Y si se le suma esta pérdida de garantías, bueno, vamos en un proceso de pérdida de garantías que no vamos a habilitar. Dos pasos no es casualidad. No es casualidad. Y no sé si no, vienen tres pasos después. Entonces no lo vamos a habilitar. El Partido Nacional sabe, sabe que nosotros no lo vamos a votar. Entonces, cuando plantea esto, yo creo que por algo lo plantea. Porque sabe que no lo vamos a votar. ¿Por qué lo plantea? Y bueno, podrá establecer la contradicción entre los que están para trabajar en serio contra el narcotráfico y los que no están para trabajar en serio. El Frente no está para trabajar en serio contra el narcotráfico. ¿Querrá establecer eso? Y además establece otra cosa. Y yo creo que usted la tiene clara esa. ¿Quién dijo que es el mejor instrumento del allanamiento nocturno para atacar el narcotráfico? Yo lo dije el otro día. No necesariamente tienen por qué hacer. Hay que agarrarla antes que llegue. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Pero para eso se falta inteligencia. Claro. Entonces no sustituyamos la inteligencia por un instrumento que es malo y que hace perder garantía. Vayamos a fortalecer la inteligencia, que es otra cosa. Ahí está la cosa, porque ese es el asunto. Está este departamento nuevo que tiene unas garantías, como está como blindado, ahí donde está Garcés. Parece que ahí va a ser la cosa. ¿O no? Pero ese departamento es un departamento de inteligencia del Estado. Y acá hay otro problema. La ley de inteligencia se aprobó a fines del periodo pasado y por unanimidad en el Senado y por la amplísima mayoría. Solo el regadismo no la votó en diputados. Los demás partidos la votaron. Y ahí había una contradicción entre la coordinación de inteligencia y el sistema de inteligencia. Sí. Bueno, a mí la llena me admitió acá sentado un día que había habido un rezago en inteligencia en el gobierno anterior. Que había en alguna medida permitido que algunos sectores del narcotráfico avanzaran un poco más. Pero el problema es este. ¿Por qué coordinación o sistema? Porque inteligencia tiene el Ministerio Interior. El Ministerio de Defensa tiene cuatro servicios de inteligencia. Cancillería. Tiene cancillería y tiene economía. Entonces antes se coordinaba. Pero el Ministerio del Interior nombra un director de inteligencia con determinadas funciones y la maneja el ministro del interior. Y ahí está el narcotráfico. Ahora, la inteligencia del Estado, su objetivo fundamental, ¿va a ser el narcotráfico o es otro tipo de inteligencia? Entonces, el director de inteligencia que nombra el ministro del interior con determinado fin, después no responde al ministro del interior, responde al director de inteligencia. Se estableció una contradicción. La contradicción no es una buena contradicción. Y si le sumamos que ni siquiera el Poder Judicial pueda acceder a la información. No, no, eso es así. Le voy a pedir, si no fue el tiempo, pero le voy a pedir una palabra. ¿Se acuerdan de los exámenes en multiple choice que voy a poner una palabra? La arañaga. Es el nuevo ministro. Genial, maravilloso. Tiene que venir a hablar de lo que va a ser ahora, porque tiene un proyecto concreto que era el pretexto para traerlo hoy. Le queríamos decir que lo engatusamos, ministro. No, pero yo sabía que me engatusamos. Se nos acabó el tiempo. Yo le dije a... Para hablar de su nuevo proyecto va a tener que venir otra tarde. Yo le dije a Agustín, mirá que te engatusaron. No me van a hablar nada de... Fue Foll el responsable. Ah, no lo dudo. No lo dudo, es perfecto. Este video que preguntó todo el tiempo ella, ¿no? Yo tuve que meter algún... Tuve que saltar a cabellar como Godín que mete gola de cabeza ahora. Usted sacó hasta sus antecedentes con la yera, por favor. No tiene que quejarse. Es bravo discutir con ella. Pero bueno... Era un tema más amable que me iban a preguntar. ¿Pero vuelve otra tarde para hablar de eso? Yo vuelvo. Ahora que está más tranquilo. Ahora que está más tranquilo... Soy volvedor. Perfecto. Bien. Gracias, senador. No, gracias a ustedes. Gracias, sin pasar. Hasta la vuelta. Lástima que no me preguntaron. ¿Cómo se llama el proyecto? No, no sé cómo se llama. Te la va a cobrar, te la va a cobrar. El proyecto tenía que ver con el deporte para bajar los niveles de violencia en el deporte y en la sociedad. ¿Es una fundación? Primero, eso sería un instrumento. Yo creo que el proyecto es llevar el fútbol y la educación a los barrios como lo hacía Pelota al Medio. Que Pelota al Medio, el original de Pelota al Medio eran los liceos y después eran las escuelas. Ahora lo dejaron de lado en el liceo y lo hacen solo en las escuelas. Entonces, yo creo que donde más se necesita contención es a ese nivel, el nivel después de los 12 años o 13 años. Y el fútbol, el fútbol, los clubes, tienen Bavi y después tienen hasta los 12 y después tienen de los 14 en adelante. Entonces, hay un hueco ahí que de alguna manera... Mixto, senador. Y nosotros lo hacemos mixto, habrá que verlo. Pero hay un apoyo bastante grande, hay un apoyo de jugadores, de gente del deporte que entiende esto. Y no, no por razones políticas, sino por razones sociales que entendían que esto era un proyecto valioso. Cosas que aprendió el Ministerio de Interior. Eso se lo dejo para la próxima vez que venga. Y te las puedo decir. Y no lo engatusamos tan fácilmente. Gracias, senador. Gracias, monomín. Y me atusaron vilmente, ¿no? Hasta la vuelta. Siempre se va de acá protestando, cosa que a mí me deja muy confortable. Y es que él se ríe, se divierte como... El equipo del senador se ríe detrás de cámara. ¿Breve la pausa? Yo no sé, acá la pausa la dirige un intelequia. Yo no sé, yo mando la pausa. La intelequia la pone breve. Perfecto. Perfecto. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Bueno, Opti Cabrioso siempre está pensando lo mejor para sus clientes. Si sos jubilado o pensionista, te ofrece un descuento increíble en todos sus productos. 20% de descuento contado o débito. Tarjeta de crédito, 10% de descuento. Este descuento no se incluye en otras promociones. Opti Cabrioso, San José 1260, 2902-5051, Ciudad de Canelones, Valle y Ordóñez 161 y 33-536. Seguinos en redes y enterate de todas las promociones. ¿Dónde queda en la calle Vera? Cierto 2663. Es el refugio que se abrió para recibir a las personas que estando en situación de calle no quieren recurrir a ningún tipo de refugio, aunque sea para pernocte, porque no pueden dejar de lado, sobre todo, los caninos. Vamos a darle la bienvenida a Astrid Jan Sánchez, que está allí en el propio refugio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuántos durmieron anoche? Bueno, anoche durmieron cuatro, estábamos esperando alguno más, pero bueno, se ve que no pudo llegar, pero tuvimos cuatro nuevos habitantes en el refugio. ¿Edades, estado? Perfectos. La verdad, nos sorprende el estado de los animales. Vienen impecables, limpios, están tan educados que no lo podemos creer. Realmente nos avergonzamos nosotras que nuestros perros no tienen la conducta que tienen los perros que llegan al refugio. Estamos impresionados. ¿Algún veteranito o son todos jóvenes? Bueno, hay uno que tiene 10 años, que fue el primero en llegar. Sí. Es sorprendente la actitud de él. La verdad que divino. Un estado perfecto. La veterinaria que nos acompaña, no puede creer. Astrid, cuéntame, ¿y la persona se aloja y el animal queda cerca? ¿Van a otros predios? Sé que es un lugar amplio que tienen, pero ¿cómo es la dinámica ahí? El lugar es el común para todas las personas que llegan. El animal se aloja con la persona, está al costado de la persona o duerme con la persona. Nosotros cuando los recibimos, bueno, le damos un collar, una correa, le damos platos para la alimentación, la comida. Bueno, y les hacemos una ficha, los revisamos, que se encuentren bien en el estado, que no tengan las quemaduras. Bueno, esa atención mínima veterinaria primaria. Bien. Y además, con nosotros hay un especialista en comportamiento canino, por lo tanto, también vemos cómo es la actitud del animal para tomar todas las precauciones que sea necesario. Ayer vi Astrid en la calle, lo vi, yo lo puedo atestiguar, venía para el centro y vi un muchacho en situación de calle que antes de vestirse él, se había salido de abajo del lugar donde estaba, estaba poniéndole una frazadita a un pequeño can que estaba con él, poniéndole, pero con una delicadeza, la frazadita al perro, antes de vestirse él, que tenía la espalda semidesnuda desde cuando se levantó, que me llamó la atención el cuidado que brindaba, primero por el perro, que por él mismo. Esa es quizá la condición que encontrás en estos canes. Totalmente, totalmente. Pero además, cuando llegan, la preocupación de las personas es dónde va a estar el animal, nos muestran cómo es el animal, el animal muchas veces viene hasta vestidito, los vemos luego cuando se instalan, la preocupación es instalar el animal, taparlo, que tenga el agua suficiente, se preocupan porque si vino caminando mucho o no, realmente es sorprendente. Incluso, la actitud de la persona que viene con los animales es diferente. Hay un amor, hay un vínculo, una empatía, que realmente es maravilloso de tener la oportunidad de compartir con ellos, porque uno aprende de ese vínculo. Sin duda. La verdad que... Sánchez, ¿está abierto las 24 horas? El refugio está funcionando de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Bien. Entonces, las personas salen a las 9, algunas personas han decidido quedarse por la zona, sobre todo algunos que están con animales, porque lo que más se les disculpa es ese trastado. Bien. Ustedes, nos decías recién, tenemos una persona experta en comportamiento animal, una veterinaria, estás tú en la coordinación. ¿Cuántas personas están trabajando en esta iniciativa? Bueno, somos un montón de personas en el grupo Cero Callejero, que tuvimos en algún momento la oportunidad de estar ahí contigo. Sí. En estos momentos tenemos más de 2.500 personas en nuestra base de datos. Los que estamos trabajando ahora somos los que estamos más en el núcleo de la directiva, digamos, de la fundación que está en proceso de aprobación en el Ministerio de Educación y Cultura. Pero bueno, tratamos de ser más o menos cuatro las personas que estamos, por las dudas de que lleguen varios animales a la vez. Bien. Y estamos preparados como para, si se abren más refugios con estas características, poder estar. Astrid, no quiero complicártela, pero ¿está pensado que pueda aparecer alguien con un caballo? Bueno, en este lugar particular habría lugar para un caballo. Bien. Pero nosotros especialmente estamos con temas de perros y gatos. Bien. Pero, obviamente, en nuestro equipo también tenemos personas que desde hace muchos años están trabajando y rescatando caballos, como por ejemplo Mabel Magariños, que ya es muy conocida en las redes. Así que estamos preparados también para eso. Astrid, te preguntaría si tenés una idea, si han podido hablarlo con ellos, de cuánto data la relación de estos hombres con sus canes, cuánto hace que están juntos. Sí, porque es una de las cosas que nosotros preguntamos, también para evaluar ese vínculo de responsabilidad de estas personas con los animales y para evaluar el tiempo que hace que los tienen y el estado que está. Porque no es lo mismo si lo agarraron recién o tiene unos pocos meses y uno encuentra que el animal está bien. Bueno, pero en realidad la mayoría de los casos que han llegado tienen más de dos años. En el caso que te dije del primero que llegó, que tiene 10 años el animal, hace 10 años que está con la persona. Por último, ¿ustedes pueden fotografiar cada uno de esos animales que llegan y empezar a elaborar una suerte de descenso, de índice? ¿Es factible? ¿Les interesa? Lo estamos haciendo. Nosotros ya veníamos haciendo algo de esto porque estábamos, cada uno de nosotros, vinculados a alguien que está en la calle y que les estábamos haciendo seguimiento. Bien. Este, sobre todo para darles una mano, asegurarnos de que tienen todo lo necesario, que tienen las vacunas, que la persona, o sea, la persona también está con todas las garantías de estar con el animal y que el animal tiene lo necesario. Entonces, ya veníamos trabajando eso, eso fue lo que a nosotros nos preocupó cuando supimos de que, bueno, se iban a abrir estos centros de albergue porque no queríamos que se separaran estas personas de los animales. Entonces, veníamos llenando estas fichas, digamos, y ahora lo estamos haciendo directamente con la persona que ingresa al presupuesto. Además de preguntarles a ellos, bueno, cuánto tiempo hace que están en la calle, para saber también cuáles son las zonas donde se mueven, cuál es la lógica para ganarse, digamos, el jornal o lo poco que puedan conseguir durante el día. Muy bien, Astrid Sánchez, es un placer conversar contigo y enterarnos de que quizás los perros mejores cuidados que hay en Uruguay son los perros de los hombres y mujeres que están en situación de calle, lo que nos da un efecto sorpresa interesante como para aprender, tú bien lo dijiste, como para aprender, aprender cosas. Sí, hay mucho para aprender, hay mucho para cambiar con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, que es de conocimiento. Por lo tanto, nosotros creemos que trabajar con el tema de fomentar la empatía es fundamental para cambiar la sociedad. Muy bien. Muy bien, oímos que ladran ahí, significa que se acabó el tiempo. Gracias, Astrid. Muchas gracias. Gracias por hoy. Te llamamos en una semana para ver cómo es la evolución. Perfecto. ¿Qué te parece? Bien. Esperamos que haya muchos más. Bárbaro. Gracias. Gracias por hoy. ¿Qué quiere que le diga? A mí no me llama la atención, pero igual comprobarlo es algo... Yo conté esa escena que vi porque me quedé mirando el semáforo, qué interesante, la espalda al frío, la mañana de ayer, muy tempranito, pero poniéndole un enano así, un enanito que lo miraba para ver, le poniéndole una frazadita con una dedicación, un bucito le ponía, ¿no? Sí, sí, sí. Dije, mirá, si ahora es durísimo. Yo veía esas imágenes que además visten, claro, al verlas todas juntas, es muy duro para nosotros como sociedad también, bueno, que no nos quedemos solo en lo contemplativo, eso está claro. Vamos a las noticias que vienen del equipo de Subrayado. Dígalo, como corresponde. Su amigo Danilo Tegaldo está ya al aire con el aporte de un equipo de colegas. Teoboldo con su traje azul, que sí, imperdible. Y luego volvemos porque, bueno, Verónica, llevaré, va a volar. O está volando, así que agárrense. Va a volar. Queso rallado artesano, presente en Shein, tienda inglesa, macromercado, disco, devoto y los mejores comercios de plaza. Artesano.com.uy Les dije, les dijo, les digo, se viene, se viene, se vuela, se vuela, en el próximo móvil de Verónica Chevalier. Yo les advierto que deben prestar atención a la recomendación del chef número uno, Sergio Puglia, y usar queso rallado artesano. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, apto para celíacos en todas las comidas queso rallado artesano. Dice Puglia que es el mejor queso rallado y que se llama artesano. Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí... Queso rallado artesano, presente en Shein, tienda inglesa, macromercado, disco, devoto y los mejores comercios de plaza. Artesano.com.uy ¿Sabes que no hay mejor forma de entrenar un vuelo que con problemas técnicos? Ah, yo tuve dos veces problemas técnicos en avioneta. Yo descolé una vez en un avión de la Fuerza Aérea y dije, vamos a volver porque no sale el tren de aterrizaje, no lo podemos subir. Y no sabemos si hay... Bueno, esa bajada fue... Yo tuve una vez límite de combustible, volviendo de unas elecciones que veníamos del norte del país, obviamente trabajando para el canal, y otra vez que alguna vez lo conté, llegamos a la estancia del Cordobés, la histórica estancia de los Arabia, de Aparicio concretamente, los Arabia, obviamente son una familia grande y había más de una estancia, y no podía... La pista que estaba en el mapa antes de salir... Ya no era. Ya no estaba, y había piedra y ovejas. Así que dos veces me pasó, ni le cuento cómo lo resolvimos. Pero el problema técnico que tenemos es nuestro, no es del avión. Vamos a aclarar. Claro, exacto. O sea, ella va a volar, va a desplegar el vuelo, podemos ver cosas... Ahí está, mírela. Verónica lleva a bordo. ¿Cómo les va? Bueno, ahí yo te estoy viendo y les voy a decir una presentación, voy a tener un problema grande. Claro. Muy bien. Ah, la cara de pánico. El famoso Sebastián Fernández, nuestro cámara, que... Esto me va a salir carímpico. Pero hoy, ¿qué hacemos señales? Les cuento, estamos a punto de despegar, ahí están viendo ustedes las imágenes. Por un tema técnico, voy a tener que relatarles yo lo que está pasando y lo que estamos viendo es que en este momento, esta avioneta, que es una Cisna, ¿verdad? Yo estoy escuchando a los pilotos, pero por la comunicación interna del avión, es la Cisna, ¿cuál? Esa es la Cisna, es 172, me dicen, 172, es muy chiquita, es muy chiquita. Pero bueno, con estos grandes pilotos, como Mari con Agustín, vamos a despegar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo doy el arranque. ¡Ahora! ¡Vamos! Vamos a despegar ahora, ya estamos en vivo y como les decíamos, con aerosol y con time flight. ¿Estás escuchando? Además, no sabemos. ¡Está muy rara! ¡Ahora vamos! En la llama de nuestro... ...los vecinos y los vecinos... ...en el que, cuando estamos estirando, a la interna nacional, la razón es, los vicos, los vicos hobbies, los vicos, vampines, hasta arriba, até dos較 para... ¡Ahí estás, en el lado! ¡Siete! ¡Siete! ¡No como todos estamos en el año, también está... ...se siente... ...bastante alto... ...yo me진志 demain que pueda mostrar a todos... ...a final de nosotros, ¡Acá lo teníamos! ¿Cómo lo pueden ver? Es impresionante cómo cambie con los pilotos. Cómo cambia la visión al ser una enorme experiencia cambie lo que hiciste con la visión de la policía. La visión del panorámico por Montevideo. Allí está Montevideo desde el aire. Y ni una nube en el cielo, miren. Está todo como una neblinita, ¿no? Aero Sur, una experiencia que se ofrece para quienes quieran hacer estos vuelos turísticos y panorámicos para poder ver la ciudad desde el aire. Estoy recibiendo un mensaje de María Fabiana Llorio que escribe a nuestro Facebook y dice tuve el orgullo de poder viajar con Guzmán en la experiencia maravillosa en esa avioneta. Fue una sorpresa para mi pareja, José. No se pierdan ese momento porque no se les olvidará jamás. Además que Guzmán es un piloto estupendo y que sabe muchísimo. Profesionalismo y diversión asegurada. Saludos de Nilsa, que está escribiendo y que tuvo esta experiencia que ahora están compartiendo. Allí está el teléfono celular por si ustedes quieren contactar a Aero Sur. Esta experiencia. Y en Instagram también está, por lo tanto, vamos a ver las fotos en Instagram esta tarde de Verónica Llorio. Sí, sí, imperdible. Ayer con el aguilucho de Capirote y hoy sobrevolando Montevideo. ¡Maravilla! Estamos también acercándonos a la bahía, que es el estudio que teníamos la llave para nosotros. Antes de subir, además, nos sentía, por ejemplo, que ha tenido, ya se preguntó, que dice, bueno, yo quiero apreciar el casamiento a su señora. Eso les ha pasado, ¿verdad? Los sonidos son tranquilizadores. Porque yo no lo estoy escuchando con calidad el audio. Pero las imágenes son estupendas. Muy bien, Seba Fernández, ¿eh? Estamos aquí haciendo estas imágenes maravillosas. Estos vuelos panorámicos por Montevideo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Quedate en la tarde en casa, que te llevamos a volar sobre Montevideo. ¡Qué maravilla! A ver... ¿Bien, Seba? ¡Ah! Cambio y frente. ¿Me están escuchando mejor? Sí, perfecto. Sí. Ahora vemos la costa. Les cuento que es lo que está haciendo ahora en la zona del aeropuerto de Carrasco. Tuvimos que estar en Tapabocas, pero por un tema de audio nada más. La zona del aeropuerto de Carrasco y nos vamos acercando. Ok. Quizá que yo... Está allá. ¡Ah! Estamos en acercándonos a la zona del aeropuerto de Carrasco, ¿verdad? Perdón. Hay personas que nos están escribiendo. ¡Es increíble! Y además les voy a decir algo. Hay muchas gracias. Verónica. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No puede ninguno. No puede ninguno. No puede. Mire, ese sol. ¡Qué maravilla! Bueno, estamos terminando el programa, pero vamos a compartir algunos mensajes como el de Zucca Reño. ¿Es más lindo? ¡Ay, qué divina está! Acá hay una televidente que se llama Graciela Mora que dice que tuvo el placer de hacer ese paseo y que fue una experiencia hermosa. O sea, hay mucha gente que lo ha hecho. Exacto. Usted y yo estamos en el debe. Estamos como Zucca Reño que también nos escribe y dice, qué linda experiencia. Nunca pude subir a un avión. Es un debe. Ah, no. Hágalo. Bueno, no te quedes con las ganas, ¿eh? Estoy emocionada. Mi hijo trabajó en Aerosur. Hoy es piloto en Chile. Es hermoso volar. 2x3 me manda videos volando sobre la cordillera. Muy bello oficio, dice Isabel Falero, que nos está escribiendo en este momento mientras Verónica Llevalier y Seba Fernández están volando tan, tan alto. Qué linda está Montevideo desde esa perspectiva. Qué linda Montevideo, ¿eh? Qué divino llegar a ese lugar. Sí, sí, espectacular. Eso es ya llegando a Punta Carretas, evidentemente, ¿no? Qué hermosura. Sí, sí, sí. Miren lo que es eso. ¡Ah! Muy bien. Una maravilla. Preciosa ciudad Montevideo. Hemos perdido contacto real de audio, pero todo está bien. El puertito. Miren eso. Una maravilla. Todo está bien a bordo. Y Verónica Llevalier y Seba Fernández nos han traído estas espectaculares... Puertito al buceo. Miren lo que se hace. Qué linda. Mirá qué prolijitos los barcos allí. El edificio nuevo allí en la... Abajo en la toma. Y ahora entramos en la playa Positos. Está sobrevolando... ¿Kibón se dice? ¿Kibón todavía? Sí, Kibón. Sí. Mirá cómo caen... Cómo le roban, como dicen... La sombra. Y es cierto. Los edificios, el sol a la playa. Acá se ve claramente. Acá se ve clarito. Cómo se meten hasta en el mar. Sí. Bueno, en el río de la Plata. Ya sé. Digo porque siempre hay alguno que te corrige. Preciosas imágenes. Le agradecemos mucho a Seba Fernández que sin escuchar el retorno... Y sin ver. Y sin ver. Está haciendo estas imágenes que han sido estupendas para esta tarde donde volvió el sol a la ciudad de Montevideo. Sí. A pesar de que hay mucho frío, se ve algo precioso. Miren qué lindo es. Y miren qué camarógrafo que no ve, es corazón que no siente. Bueno, pero acá hay una experiencia que ayuda muchísimo. Todo es un oficio. Y la verdad que nuestros compañeros son los mejores. Miren la brumita que hay en el fondo, allá en el horizonte. Porque nube no hay. Usted decía nube no hay. ¿Sabe qué es esa bruma que se ve allá? El frente frío que la ola polar que se va. Ay, mi Dios querido. Vuelos panorámicos por Montevideo. Nos están escribiendo nuestros televidentes que se quieren subir al avión, a este avión. Porque el otro avión... Mírenlo, mírenlo. Chau, chau. Chau, Verónica. Gracias. Otros comentarios que llegan para despedirnos. Bueno, muy bien. Y guapísima además. Sí, sí, sí. Tuvo que sacar el tapabocas, cosa que nos favoreció, para disfrutarla, para verla feliz, para verla muy, muy contenta. Ayer vio volar un ave, hoy se tuvo que subir a una. Sí, sí. Me parece que quedó en la pista, quedó como enganchada ahí. Ustedes también pueden hacerlo, tienen simplemente que recurrir a ese servicio que da esos paseos por Montevideo. El teléfono quedó ahí, lo pueden tener, así que se recomienda en la tarde, como la de hoy además. Camperita, ¿no? Camperita, sí, sí. Bueno, pero mirá la alegría, la adrenalina que llevaban ahí. Seba tenía gran cara de susto, pero logró meter una guiñada con la cámara. No sé si ella había subido un avión a Montevideo. Claro, que no es lo mismo que ir en un avión de esos. No, no, nada que ver. Acá tenés la ventanita, acá abajo con el ruido, con todo. Con la sensación de que estás volando en una licuadora. De que estás volando en una licuadora. Exacto, sí. Exactamente. Bueno, nos despedimos, ¿verdad? Nos vamos, me parece. Hoy nos vamos un poquito más temprano. Les agradecemos mucho la presencia. Y mañana... ¿Qué día es mañana? Vuelve el cuernes. Maravilloso, nos vamos. Nos vamos volando, me dice acá. Qué maravilloso. No haga caso, lo están diciendo en su sensibilidad poética. No, no. Sí, sí. Lo están diciendo en su sensibilidad poética. No, no. 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 ¡Gracias!